Con tapabocas protestan vecinos por malos olores en CEMEFO y funerarias de Tijuana. Usando tapabocas, cientos de vecinos de la colonia Cacho y Juárez se manifestaron este día afuera de las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicado en el Boulevard Fundadores. Exigen que sean movidas las instalaciones del CEMEFO, los velatorios DIF y las funerarias particulares que incineran cuerpos debido a los malos olores y contaminación que generan en el medio ambiente. El presidente de la Asociación Lacacho, Juan Carlos Fernández Pavo, declaró que desde hace meses pidieron al gobierno del Estado y Poder Judicial se movieran dichas oficinas, inclusive entregaron un documento con más de 300 firmas. Por lo mismo ya estamos cansados, somos vecinos que tenemos más de 50 años aquí en la comunidad y hemos estado soportando los malos olores, las malas prácticas y la falta de atención de parte de las mismas autoridades en atender este asunto. Aseguró que algunos vecinos se han enfermado por esta situación, presentan ojos irritados y dificultad para respirar. Nos merece, señor gobernador, le pedimos fuera CEMEFO crematorios de nuestra comunidad. Todos merecemos respeto para respirar aire libre. Exigimos la reubicación de CEMEFO.